Para que una marca de relojes encuentre su reloj bandera, es decir, un modelo que sea el identificativo de la marca, puede tomarle años. Pero Jack Mason lo encontró y este es posiblemente el modelo que mejor representa la marca, el Jack Mason Hydro Timer. Hace unos meses en New York, conocimos a Peter, el CEO de Jack Mason. Peter, muy bien conocerte y bienvenido a estar en el canal. Bien conocerte también, gracias por haberme. Y luego revisamos el Stratotimer GMT Expreso, el que considero es el mejor Expreso GMT que puedas encontrar. Pero en realidad, el reloj que me cautivó y que cautivó mi atención fue este, el Hydro Timer en su versión blanca Full Loom. Mi abuelo me dijo un día, si te gusta y puedes pagártelo, cómpralo. Y aquí estamos. Les animo como siempre a unirse al canal y suscribirse. Yo no vivo de YouTube, no hago negocios en YouTube, no pido plata en YouTube tampoco, no trabajo en YouTube. Esto es solo un hobby, un pasatiempo y una pasión por los relojes igual a la de ustedes. Pero su suscripción me ayuda a poder seguir creando contenido y trayendo relojes que por lo general no ves en otros canales. Así que, ¿por qué no me da una mano y se suscribe? Gracias. El Hydro Timer de Jack Mason fue diseñado para ser un reloj de buceo clásico. Clásico desde la óptica norteamericana que dista de los diseños de buceador clásico europeo. Y este modelo tiene un sello muy tejano en sus detalles. Como sabemos, Jack Mason diseña, ensambla y regula sus relojes aquí en Estados Unidos y se enorgullece de ser una marca 100% de Texas. Este reloj tiene las características y especificaciones que un reloj de este tipo puede tener y eso contribuye a que sea el modelo insignia de la marca. El bisel es de zafiro unidireccional de 120 clics con VGW9 superluminova en toda la superficie. La esfera blanca presenta un acabado mate y se complementa con índices de agujas en gunmetal. Está impulsado por el movimiento automático Miota 9039 regulado en los Estados Unidos a un estándar de más menos 5 segundos. Es un movimiento premium de Miota de 4 Hz, 28,800 alternancias a la hora y late 8 veces por segundo, 24 joyas y 42 horas de reserva de marcha. Y como vemos, está regulado manualmente por Jack Mason más o menos 5 segundos al día. Impresionante. A mi gusto, uno de mis movimientos favoritos. Muy preciso, 100% confiable, robusto, reparable, accesible. En fin, gran elección de movimiento. El Hydro Timer es robusto en aspecto y además por su revestimiento resistente a los arañazos de hasta 1,200 Vickers. Más o menos 3 veces más resistente que el acero normal. Este revestimiento resiste a los arañazos y protege al Hydro Timer y le prolonga la vida a su acero guardándolo en magníficas condiciones. Si algo me gusta es que un reloj que tiene un estilo deportivo tenga este tipo de características, es decir, coberturas especiales que cuiden de su aspecto. Está ensamblado a mano en los Estados Unidos bajo un riguroso control de calidad adicional y pruebas de fiabilidad. En esta versión viene con la correa FKM blanca colorieso tipo tropical. Es una correa clásica con detalles personalizados para garantizar un ajuste cómodo y seguro en la muñeca durante todo el día. Jack Mason ha incluido este seguro especial en el pasador flotante de manera que se ajuste perfecto y no se mueva. Brillante idea. Y el seguro tiene la estrella solitaria de Texas. Bonito detalle. Mientras que el brazalete incluye hebilla de microajuste sobre la marcha, pins quita fácil a los extremos y además el brazalete se estrecha de forma cónica de 20 milímetros en la caja a 16 en la hebilla. Que también, dicho sea de paso, está marcada con la marca. Correa o brazalete son fantásticos en calidad y en comodidad. El brazalete es una belleza precioso de 7 eslabones estilo Jubilee. La corona es enroscada y grabada con la estrella de Texas también. La tapa trasera es preciosa en combinación de texturas y matices con información técnica del reloj. Un claro Jack Mason al medio diseñado en Texas, ensamblado en Estados Unidos e información del reloj al contorno. Los marcadores del dial son círculos elevados con un borde brillante muy reflectivo. Le da un toque elegante esto al dial. Las manecillas también reflectivas en un color gunmetal. Y la estrella solitaria de Texas a las 12, mientras que a las 6 dice hydrotimer, automático y 300 metros. Se dice rápido, pero son 300 metros de resistencia al agua. Un verdadero diver. Y por si aún no se han fijado, los marcadores de las 3, 6 y 9 son tornillos que sujetan al dial. Increíble detalle de diseño. Y la cola del segundero, si se fijan, tiene los colores de la bandera de Texas. Blanco, rojo y azul. ¿Qué más tejano podemos pedir a este dial? Vaya que Jack Mason se siente orgulloso de sus raíces. Sus raíces tejanas. Les dije que el dial y el cristal son una belleza. Y mejor aún, el loom de este reloj. Es lo que se llama un full loom. Se ilumina el dial y todo el bisel. Ver iluminarse a este reloj es una delicia. El loom, a lo grande. A lo Texas. En cuanto al cristal de zafiro, es de una doble cúpula y es bien alto sobre el dial. Le da un efecto precioso, espectacular. Unido al bisel, esto se ve fantástico. Me gusta mucho el estilo de este cristal. Una mezcla retro y a la vez le da un toque especial junto al bisel. Y para cerrar de manera ágil, veamos así brevemente sus especificaciones. Diámetro de la caja de 40 milímetros, grosor de la caja de 13 milímetros, ancho entre las asas de 20 milímetros. Es decir, medidas perfectas. 40-20. De log a log, 47 milímetros. La capacidad de profundidad, como ya dijimos, 30 atmósferas o 300 metros. Como dijimos también, loom, superluminova suizo, bisel de 120 clics, unidireccional, preciso, sólido, no tiene ningún juego. Fácil para agarrar. El valor del reloj va de la mano de su precio, que es de alrededor de los 700 dólares, en la página de Jack Mason. Les dejaré el link a la página en la descripción de este video. Y el reloj viene con brazalete de acero y una correa adicional, o solo con correa, depende cómo tú lo elijas. En lo bueno, lo malo y lo feo queda poco por decir. En lo bueno, es que me gusta lo que hace Jack Mason. Esta marca, al igual que Bear o Monta u otras tantas, intentan poner a la relojería estadounidense en la cúspide, entre las mejores, entre las consentidas, entre las top del mundo. Y paso a paso, van en buen rumbo. Con relojes extremadamente bien hechos, de suprema calidad, fantásticos terminados, materiales superiores, movimientos ensamblados y regulados a mano en casa, diseños y propuestas propias, gran atención al detalle, gran atención al cliente y precios por demás competitivos a su nivel. Creo que Jack Mason la tiene clara y sabe a qué juega. Me gusta lo que hacen y espero poder volver a reseñar pronto otro Jack Mason. Ya veremos si es que mi bolsillo aguanta. En lo malo, no tengo nada malo que decir, además de los mismos peros del brazalete que los pueden ver en el video del Strato Timer GMT, porque este es el brazalete de ese reloj que dicho sea de paso son intercambiables entre sí. Pero nada que acotar ni señalar. Obviamente, no quiero decir que este sea un reloj perfecto porque no hay tal, pero es que no se me ocurre nada que pueda decir de malo. No sé, los leeré a ustedes en los comentarios. Y en lo feo, Jack Mason lanzó hace unas semanas el Allium, un reloj tipo elegante espectacular que me quita el sueño. En efecto, no puedo dormir pensando cómo le digo a mi esposa que voy a comprarme otro Jack Mason. Ya veremos qué pasa. Por hoy no es más que agradecerles por llegar hasta este punto y por respaldar el canal con sus comentarios y sus likes. Les mando un abrazo a todos y si Dios nos permite, nos encontraremos en el próximo video. Nos vemos. Bye.